Hijo Llevas horas sentado frente a esa computadora, de hecho es lo único que haces últimamente, levantarte, darte un baño y encender esa maldita máquina, hasta que todos los demás estamos dormidos, ¿por qué no sales a dar la vuelta o algo? Madre, en serio te estás dejando del hecho de que prefiera mantenerme en un ambiente seguro, el cual es mi hogar, en lugar de salir a la calle y ser asesinado o posiblemente ser ejecutivo alguno de la droga. ¿No has visto cómo ha subido el índice de inseguridad en el país? Soy prácticamente el adolescente que me dio menos problemas desde su padre. No intentes pasarte de listo con toda tu habladuría ingeniosa, que soy tu madre y no uno de tus amigos a los que quieres impresionar. Obviamente aprecio que nos hayas facilitado a tu padre y a mí esta etapa adolescente y no nos hayas hecho dramas estúpidos como cualquier otro niño de tu edad. Pero discúlpame, si quiero que mi hijo salga a dar la vuelta, a tomar un poco de aire. Voy a la escuela, este es todo el tiempo de aire libre que necesito. Tocas y tiene horas de sol, nubes, risas y muchachos con dramas estúpidos. No salgas a tu frente si no quieres. No. Hijo, ¿no quieres tener amigos a diario que esté con ellos? Amigo, madre, estoy seguro que olvidaré a más de la mitad de las personas que conozco en esta etapa de mi vida. Es más, si no fuera por el pase de vista, seguro olvidaría a sus mamás cada fin de semana. Tu padre y yo tenemos amigos que conocimos desde que teníamos tu edad. Amigos que al primer día dicen que van a pedir salen a una julia y posiciones de noves con sus llamadas. ¡Oye! ¡Eso no es necesario! Innecesario, pero cierto. No salgas a divertirte si no quieres. Vuelve a terminar de años si lo deseas. Pero quiero que uses menos tiempo esa computadora. La cuenta de luz está llegando carísima y no podemos seguir pagando por tu vicio. Usar la computadora no es un vicio. Él no sé qué parte de hace si no es. Hasta tiene campamentos de rehabilitación. Él nació con el cien pies. ¿En serio? Sí. ¿Qué hora te apagues esa computadora y me ayudas a hacer el quehacer antes de que llegue tu cuadrero? Dame una hora, estamos viendo una película. Ok, pero después no quiero que vuelvas a encender esa máquina. Sí. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.